En estos tiempos ya el tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad y precisamente el vehículo ya es una extensión del patrimonio y es por ello que Anapromex se ha dedicado a defender y a gestionar que estas familias puedan, además de circular, realizar el pago de impuestos justos para poder ya tener regularizado su patrimonio.